¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, Alex Gaming por aquí con ustedes, en Black Ops 3, Call of Duty, Black Ops 3, vamos, vamos, va a empezar la partida señores, vamos, cuentas regresivas, cuentas regresivas, vamos a ver, vamos. Vamos a subirle el volumen a estos caballeros, no les escucho nada, 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 eh, vamos, voice, audio, vamos a ver el casco, ok, vamos a ver, no, para que escuchen ustedes lo que ellos dicen ahí, vamos, vamos a ver, está empezando la partida señores. Oye, ¿me escuchas, tío? ¡Oh, mierda, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Vamos, 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 ese tipo me cruzo por el lado ni me vio. Venga, voy a sacarme los perritos, vamos. ¡Oh, me mataron! Eh, ¿alguien me escucha? ¡Oh, mierda, 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 por la espalda señores, me acaban de matar. Tú, me bajas el encima de renta, eh. Uy, si renta, que me he sacado ya el gesto. ¡Oh, una menos! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡N-! ¡No, no, 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 me quedaba una, me quedaba una, me quedaba una de los perros. Que me ha dado todo el lagazo, tú. Vamos a ver, vamos a ver. ¡No! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Me escuchas? O... estamos más perdidos que Adán. Se supone que es aquí, ¿no? ¿Cómo? Se supone... ¿Qué se supone? Alguien detrás. Alguien detrás, alguien detrás. Vamos. Vamos, sí. Vamos. Vamos. Oh, mierda. ¿Qué nivel es? Vamos. Vamos, chicos. Este juego se está poniendo bastante bueno. Un tío que me ha metido un guantazo. ¡Oh! Me ha metido un guantazo. ¡Oh! Me ha metido un guantazo. Vamos. ¿Qué? No, pero... Me atrapó. Fue atrapado. Fue una atrapada. Hostia, pero la ventaja es así. Uh, que lagazo. Hostia. Pero y si te esperan a que te revian si te vuelven a matar. ¡Mierda! Tú vas a confirmar arriba un huevo, eh. Vamos, vamos, vamos. Tú, pero la gente está un poco chetada. ¡Holy shit! Si, me llevé esa por lo menos. Vamos a ver. No me pilles la chapa, compañero. Felo gitanillo, chaval. ¡Mierda, me caí! Es que es como una baja. Es que no sé qué arma ponerme. Hostile UAV, sepotado. ¿La tienes? Vamos, vamos, vamos. Ahora que... No me pides la chapa, compañero. ¡Pero! Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 no fue sin querer. No fue adrede. Perdón, perdón. Perdón, no me sé si me escuchas, perdón. Me han metido con el arco? Friendly UAV inbound. Friendly care package incoming. Cógela. Sí, cógela. Casi, casi te la tomo. O sea, las chapitas realmente. Sí, es que voy 18-9. Oh. Yo voy 10-13. Voy 10-13 yo. Friendly UAV inbound. Friendly UAV inbound. Ay, mira las chapitas como rentan. UAV inbound. No, me han matado, tío. Oh, mierda. Para que entre. Para que entre. Si no hubiese entrado, lo hubiese matado. Hay gente que mata un guantazo, eh. Ahí está. Oh. Vas bien, vas bien, vas bien. Va, 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 va. Vamos, 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 vamos. Tú, tú, con lineadura? Ya, lineadura. No, me mataron. No, no puede ser. Hola. Oye. Era mi chapa. Sí. Como sales con punto. Qué coño es eso? No. 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 Oh, mierda, señores. Perdimos, perdimos, perdimos. Yo 11-18. No quede nada bien. Sube el más volumen. No sé si se escucha bien. O sea, tú no me escuchas bien. No. No. Oye, ¿me escuchas bien? Oh. Hola. Hola. Y te han matado. Bueno. Parece que no me escucha. Bueno, señores. Hasta aquí el gameplay de la Black Ops 3. Señores. Es un juegazo de madre. Eso está tremendo. Espero que les haya gustado este pequeño gameplay. No olviden suscribirse a mi canal. Darle me gusta. Mi pantalla está en negro. Compartan el video. Sigan mis redes sociales. Y, ¿por qué no? Espero más gameplays como este. Nos vemos en otra ocasión. Y Alex Gamer se despide diciéndoles. Game Over, señores. MÚSICA Feliz. TRI. clic libre